Un gusto verte como siempre, pues ya eres de casa, pues es un gusto siempre saludarte y estar informándole al público de tus proyectos, por ahí tenemos dos proyectos, primero que nada un nuevo tema musical, platicanos un poquito de ello. Claro que sí, piénsalo bien, es el nuevo corte romántico que estamos promocionando ahorita, la canción ya está en la radio, ya está en las plataformas digitales, hace unos ya dos meses ya, el video oficial ya está en mi canal de YouTube, Reblo Cara lo pueden encontrar ahí, y pues ahí se lo encargamos a la gente que lo siga pidiendo y que lo siga apoyando porque va muy bien en la radio el tema, la verdad que está muy bien colocado y pues agradeciendo a la gente que siga escuchándolo. Así es, lugar a duda, ¿cuál es esa exigencia de estar al día con día preparando nuevos temas, nuevos sencillos, nuevas fusiones, nuevos arreglos? O sea, ¿no ha llegado un momento en que dices ya estoy hasta la cachucha de decir qué sigue o cuáles son? ¿Cómo le haces cuando estás en ese trance de querer preparar algo nuevo? No, pues este, la clave está de que hacer cosas diferentes, yo pues estoy trabajando como en tres proyectos diferentes, hay un proyecto romántico de banda, así algo más tradicionalito, así como esta canción, piénsalo bien. Trabajé en un disco de corridos también que igual también ahí pues conservando el estilo mío de hace mucho tiempo y lo estoy aventurando en otro género como el género alternativo, más de rock, así también haciendo también otro género que a mí me gusta mucho y música que yo la entiendo y pues ahí ando así pues y haciendo entre eso, haciendo funciones unas cosas con la otra y así, entonces pues la verdad yo no me aburro, para mí me divierto haciendo música nueva y explorando cosas así de esas. Así es, pero bueno, recientemente, últimamente te hemos visto más independiente en tu carrera, te hemos visto como que tomas más las riendas de tus propios proyectos, ¿qué fue lo que te llevó a componer, a hacer tus propios pininos en todo lo que implica tu carrera? Sí, pues ahorita que has estado independiente pues hay una libertad que la verdad que estoy disfrutando mucho de la libertad de trabajar en diferentes proyectos, como te digo, sin sentir la presión de decir, no, pues tienes tanto tiempo para entregar este disco y luego tanto tiempo para entregar el otro. Ahorita no, ahorita estoy haciendo música por todos lados, muy libre en haciendo música como te digo, haciendo proyectos de rock, así con otros, con dos proyectos diferentes de rock que estoy haciendo, este de corridos, el de música romántica y pues sí, ese es un poquito, a veces se complica la cuestión de que pues tengo que dividir mis tiempos en todo, porque pues ya estoy abarcando también la parte empresarial como mi empresa y entonces a veces sí me canso, la verdad que sí, muy cansado, pero pues de eso se trata la vida, de estar luchando y de estar aprendiendo cosas nuevas. Sin lugar a dudas, bueno, pero ahí platícanos una familia regular que viene con todo su esplendor, ¿qué te llevó a llevar a, qué te llevó primero que nada a, ahora sí que exponer a tu familia públicamente? Porque pues muchos artistas quieren cuidar esa parte de tenerlo privado y tú sales con una familia regular. Así es, este, pues yo a mis redes sociales siempre he sido muy abierto, la verdad que la gente ya conoce mi familia, ya las conoce a mis niñas, a mi esposa, a todo y pues esta, la diferencia va a ser pues que nos van a ver cómo interactuamos entre nosotros mismos y pues es un reality muy, 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 se puede decir entre comillas casero, casero en el sentido de que es una producción de nosotros mismos y no es nada dependiendo de televisoras grandes ni nada, la verdad. Es algo muy, muy personal de nosotros que quisimos compartirlo con el público porque nos divierte las cámaras, a mi niña pues también es una actriz, le divierte todo ese tipo de cosas y pues queremos mostrar ese lado de nosotros para, para divertirnos y que la gente también pues ahí siempre nos estaba pidiendo de que, ay, ¿cuándo van a hacer algo así? Pues digo, pues ahí está la oportunidad. ¿Por qué medio o por qué plataforma va a ser donde la gente va a poder, parece que disfrutar de las locuras de una familia regular? Se va a estrenar este 11 de agosto en mi canal de YouTube, Regulo Caro, ahí lo van a poder encontrar. Ya estamos, ya pues ya listos para, para arrancar este, este domingo y vamos a estar subiendo el contenido cada, cada dos semanas, cada dos semanas va a haber episodios nuevos. Así es, ¿va a haber algunas cosas censuras o va a haber, va a ser la familia normal, donde va a haber los gritos, el chanclazo, la nalgada? De todo, todo, la verdad. Ahorita lo que hemos estado grabando, la verdad que ha sido muy, muy, muy de puro relajo, la verdad no ha habido nada de, de, de cosas así fuertes, nada. Porque pues así somos también mi familia, así somos nosotros, siempre bien relajados ahí y es mucho de, 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 la diversión, de andar ahí, hey, tú ven para acá, y vamos para acá al parque y vamos para allá, para este lado. La verdad que, que van a ver mucho de eso y si no vamos a agarrar el chongo, va a ser en vivo y a todo color ahí. Sin lugar a duda, por último, la, eh, andas mucho en México, ¿cómo ves tú las inseguridades que en algún momento muchos artistas temen? ¿Tú que andas pisando esos terrenos, cómo ves el panorama? Eh, pues yo, yo estaba trabajando muy, muy tranquilo por allá, la verdad que nunca he tenido ningún contraste de nada. Eh, y obviamente, pues siempre tomo mis medidas de, de precaución y siempre andamos alerta y, 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 pues no vamos a trabajar nomás a, a donde sea, nomás porque sí, siempre tratamos de, 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 pues aliarnos con buenos promotores, con buenos empresarios y donde haya, pues un buen ambiente, la verdad, y, y pues si hemos estado trabajando así, la vamos a estar pasando muy a gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!